Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas, baby no te hagas. Si ya tú sabes quién soy yo, el hombre que te rompió, en todas las poses te dio, ahora no digas que no, no te hagas, baby no te hagas. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, pide que te la eche adentro de lo mío. Mejor dime que me extraña, que estás loca de hacerlo conmigo, baby yo sé que tú me quieres, me pone bella que escucha mi voz. Dime que esta noche serás mía, serás mía, solo mía, solo mía, y que conmigo te irás, conmigo te irás, que cumplirás tus fantasías, tus fantasías, prohibirás, yo las haré realidad. Yo entiendo, yo, vamos a vivirnos en momentos, y hazlo dentro, dentro, como si nunca fuera a acabar, yo me muevo con tus movimientos, y hazlo dentro, dentro, que ya no me puedo controlar. Tíralo el mundo pa' dentro de la cien, porque déjate llevar por el regal conecto, sigue peleando, sigue peleando, entrega el conecto, sigue peleando, sigue peleando, te pongo puerto, tú tampoco así que ponte, te voy a dar en tu comida, así que paga el fronte, no te quieras, no te deseas, solo dime dónde, va a cumplir tus fantasías, ya con tu hombre, sigue peleando, sigue peleando, entrega el conecto, sigue peleando, sigue peleando, te pongo puerto, sigue peleando, sigue peleando, entrega el conecto, sigue peleando, sigue peleando, te pongo puerto, vamos a vivirnos en momentos, hazlo dentro, dentro, como si nunca fuera a acabar, yo me muevo con tus movimientos, hazlo dentro, dentro, que ya no me puedo controlar, Vamos a aprovechar el momento y Llevo semanas buscándome hambre Está cansada del fulano aquel Te dije que esto iba a pasar Ya no me puede reemplazar Tan desesperada me llamo como al atro Tengo un motel en Cagua pa' que le eres castigo Pa' el carajo el novio prendí el lampo y le llegué Quería que yo la rescate y me la lleve pa' yo sé Mejor dime que me extraña Mejor dime que me extraña Mejor dime que Mejor dime que Crisela, yo, los brothers Alex Alfonato, Santana Del Star, Balboza Sin duda alguna Somos clases y más Mándome baby Jory Boy Jumbo Entertainment Díjete saludos yo Mambo Kings Mambo Kings Yeah Drop Kings baby Me la di lo que abre Diz Music Diz Music Mambo Kings Mambo Kings Diz Music Ey, Young Boss Baja 심 monumentos yo De outbreak Diz Music A